Vamos a cantarle el cumpleaños a Sarigüeya Primero vamos a cantar el cumpleaños de verdad Y después su canción Ok, a ver, cántale Prendan la vela, pueden prender la vela Vamos a cantarle el cumpleaños a Sarigüeya A ver, uno, dos, tres Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Sarigüeya Cumpleaños feliz Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Sarigüeya Happy birthday to you ¡Bravo! ¡A ver, sí! ¡Vaya, sí! ¡No, tranquila, no, ya deje, ya subió! Que muerda la torta, muerda, a ver, querías helado Ahí está, que la muerda, a ver No, 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 sin clavar, sin clavar Solo ahí, dale Sin clavar, eso no, eso está duro Está duro, o sea, duro ¡Que viva el cumpleaños! Muchas gracias ¿Dónde está la almohadilla? La de acá, ahí sale, esa es la tortita de Sarigüeya No, esa es la tortita de Sarigüeya Todo huevo, a mí me da mucho color Sal ¡Mmm! 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 ¡Mmm!